En tres gruperos presentamos el tema musical Carritos de Palo, artista Los Lara Quien lo viera, manejando su trocote en el freeway a 100 por la carretera Estapando botellitas bien contento por la vida que ahora llevan Y recuerda que cuando era chamaco jugaba con unos carritos de palo y se volvieron días de veras En estar arriba no es cosa de suerte, pues se la rifó entre la vida y la muerte Y con la bendición de su madre, lo ayudó a pasar adelante Y pudo lograr todo lo que quería, el apoyo de su hermano, claro que no se le olvida El muchacho es alegre y enamorado, es algo que siempre lo ha identificado Se escucha la fiesta allá en el rancho, cuando el muchacho haya regresado Porque piensa regresar allá algún día, al lado de sus viejos y su tierra tan querida Quien lo viera, manejando su trocote en el freeway a 100 por la carretera Estapando botellitas bien contento por la vida que ahora llevan Y recuerda que cuando era chamaco Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa Yo soy Félix Castillo, Televisa California's 3 Grupero